Hola, soy Carlos Martínez, director general del Infonavit. Yo soy Germán Martínez, director general del IMSS y tenemos noticias para los pensionados del IMSS. Hoy, en un esfuerzo de colaboración y tecnología entre el Infonavit y el IMSS, hemos dado un paso para la devolución automática de aquellos trabajadores que cotizaron entre el 72 y el 92. Se les podrá devolver automáticamente lo que hayan cotizado por concepto de vivienda. A todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de abril, ese recurso les será depositado de forma automática en las cuentas de su pensión. Y a quienes han fallecido, esa cantidad les será depositada a sus beneficiarios. Es importante que todos los trabajadores se acerquen con nosotros al Infonatel, al 01800-008-3900. Ahí los podrán orientar para saber cuáles son los siguientes pasos. Lo importante es que para todos aquellos que hayan cotizado entre 72 y 92, a partir de ahora esa devolución de la cuenta de vivienda será automática. Esta coordinación entre el IMSS y el Infonavit atiende al mandato del presidente de un gobierno transparente y que nos iguale a todos por parejo. Es recuperar el saldo de tu trabajo. Es recuperar tu trabajo. Con este esfuerzo podrás recuperar tu dinero en beneficio de tu familia. Muchas felicidades.